Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Reicemos cuáles han sido los momentos clave en la conquista del espacio. Un desafío político y estratégico. La conquista del espacio generó una intensa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En 1957, los soviéticos fueron los primeros en colocar un satélite en órbita, el Sputnik. Unas semanas más tarde, una perra se convirtió en la primera criatura viviente en el espacio. Laika no sobrevivió al viaje. En 1961, el astronauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en orbitar la Tierra. En 1963, su compatriota Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio. En 1969, la misión Apolo 11 hizo posible que Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaran sobre la Luna. En la década de 1970, la competencia dio paso a la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que culminó en 1975 cuando las cápsulas de Apolo y Soyuz se acoplaron en órbita. En aquellos días, el hombre también soñaba con ir a Marte. En 1976, las sondas estadounidenses Viking 1 y 2 aterrizaron en el planeta rojo. Al año siguiente, las sondas espaciales Voyager 1 y 2 iniciaron su misión de explorar el sistema solar. En 1981 comenzó la era de las naves espaciales reutilizables. Este periodo estuvo marcado por los desastres del Challenger en 1986 y el Columbia en 2003. El telescopio Hubble fue lanzado en 1990. En 1998, la construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó a 400 kilómetros sobre la Tierra, lo que permitió largas estadías en el espacio. En 2001, el espacio ya no era del dominio exclusivo de militares y científicos. El primer turista en el espacio, el estadounidense Dennis Tito, se relajaba en la Estación Espacial Internacional. Desde el comienzo de este siglo, empresas privadas han sacudido a la industria espacial. SpaceX y Blue Origin están desarrollando una nave espacial reutilizable para regresar a la Luna y algún día a Marte. Y ahora nos vamos hasta Australia, donde un animal es el centro de atención por ser el punto de equilibrio entre la conservación y la tala forestal sostenible. La isla de Tasmania, hogar de algunos de los bosques más altos y más antiguos del mundo y con una gran capacidad para almacenar carbono, pende del sutil equilibrio entre la conservación de su ecosistema y una explotación forestal sostenible que responda a la creciente demanda de madera. El llamado pino juón, que puede vivir unos 2.500 años y el fresno de montaña, considerada como la planta con flor más grande del mundo, entre otros árboles, forman parte de la emblemática flora de Tasmania, situada al sureste de Australia y cuyos 90.758 kilómetros cuadrados equivalen casi al territorio que ocupa Portugal. Pero en esas tierras australes también hay unas 571.000 personas cuyas vidas dependen en parte de la tala de árboles, una industria que genera unos 5.700 empleos directos e indirectos y que aporta anualmente unos 785 millones de dólares. Por ello, en su búsqueda de equilibrar la protección de sus bosques nativos y el desarrollo económico, Tasmania ha impulsado la gestión responsable de zonas naturales que mantienen los hábitats de animales y plantas en peligro, así como el patrimonio indígena, trabajan con las comunidades locales, incrementan el capital natural y venden créditos de carbono a terceros. Como parte de esta licencia social, la empresa Forico encargada de la gestión forestal cuenta desde 2015 con el Certificado de Forestación Sostenible del Consejo de Administración Forestal. Estos certificados, que se apoyan en 10 principios vinculados a la conservación, la gobernanza, la ecología, el bienestar de las comunidades locales y están sujetos a auditorías independientes, no soslayan el papel de los bosques en la crisis climática. Antes de terminar, vamos a Ecuador para conocer a un artista que ha llenado de un colorido, una tradición milenaria. Vean esto. La Casa Museo Guayasamín en Quito se llenó este martes del colorido arte del boliviano Roberto Mamani Mamani para celebrar el 105 aniversario de Oswaldo Guayasamín, el artista más universal de Ecuador en una fiesta acompañada del folclor del antiplano de Bolivia. El artista Imara llevó pinturas que recrean la pachamama y la maternidad, con esculturas de animales como el caballo y el sapo, todas plasmadas sobre los intensos colores asociados a la cosmovisión andina. Así lo afirmó Mamani Mamani. Toda la energía de los Andes, toda la energía de la Pachamama, para Ecuador, para Quito, se me honra estar presente, para festejar los 3.105 años del maestro Guayasamín. Roberto recordó que conoció a Guayasamín muy joven, hace más de 30 años, cuando recibió el primer premio de un concurso artístico en La Paz, donde el célebre artista era jurado, y al entregar el galardón dijo que se lo daba del indio mayor al indio menor. Mamani Mamani aseveró que Guayasamín no ha muerto. Me imagino que él debe estar alegre como yo, de que nuevamente sus pinceles puedan pintar otra vez y dar vida a las obras de arte. El artista comenzó a pintar a los ocho años con el carbón de los fogones, usados en casa para cocinar. Siempre fue autodidacta y desde muy joven cosechó premios que le abrieron puertas para mostrar sus creaciones en galerías en Estados Unidos y Europa. Por otra parte, Oswaldo Guayasamín murió en Baltimore, Estados Unidos, el 10 de marzo de 1999, tras haber realizado más de 200 exposiciones individuales por América y Europa. Y también haber retratado grandes personalidades del siglo XX, entre los que se encuentran el poeta español Juan Ramón Jiménez, la princesa Carolina de Mónaco, el poeta chileno Pablo Neruda y el presidente cubano Fidel Castro. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasncc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano, NCC presentó.